La sala de exhibición NKF cumplió su primer aniversario y para celebrarlo realizó una pasarela que estuvo bajo el galanada por la tendencia de la moda basada en la costa pacífica colombiana. Con una refinada pasarela inspirada en el pacífico colombiano, la sala de exhibición NKF Big Fashion celebró su primer aniversario. Su propietaria indicó que la sala de exhibición NKF es una muestra de la mujer perseverante que siempre piensa en alcanzar el éxito. Muy gracias por haberme acompañado, feliz, ya estoy dipónica, a la gente le encantó la colección, fue muy impecable, la verdad es que tuve mucho apoyo como el que he tenido durante todo este año y espero que la gente siga viniendo. Dijo que NKF fue creada para todas las condiciones sociales sin exclusión de ninguna persona. Aquí puede venir todo tipo de extracto, el extracto 1, 2, 3, 4, nosotros estamos para servirle, aquí vienen las señores, me dicen Nari, mi hija se casa, me voy a casar, mi hija se gradúa, pero tengo un presupuesto de tanto y NKF está para servirle. Los invitados maravillados de los diseños solo optaron por decir que la nueva propuesta es apropiada para un buen clima como el del pacífico colombiano, además los diseños hacen alusión a la parte típica de la costa. Muy lindos, me encanta la ropa, la calidad de las telas, me parecieron presionas, creo que es una propuesta diferente en la ciudad. La propuesta es excelente además porque en ella involucra todo nuestro contexto del litoral pacífico y valora lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y rescata nuestros valores. Realmente un trabajo bellísimo, soy un gran admirador desde la colección, desde antes y la propuesta es una propuesta muy linda, muy fácil de usar, muy especial como diseño de Buenaventura. Así NKF Bisfacción dio a conocer su objetivo por la cual fue creada al celebrar un año brindando elegancia a la comunidad del pacífico. Hasta aquí toda la información en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve por su atención. Muchas gracias, los esperamos el próximo lunes a las 7 y 30 de la noche. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.